Hola, soy Miguel Siero, soy peluquero, tengo tres salones en Madrid y habitualmente trabajo con gente bastante famosa, artistas, futbolistas de primer nivel y bueno, para mí la imagen es súper importante. Vine a Estambul a hacerme un implante de pelo en 2017, hace justo hoy tres años, el resultado fue espectacular también. Elegí Clinicana, puesto que soy peluquero y tengo salones, pudiendo hacer una valoración personal, puesto que trabajo con gente que se ha hecho implantes casi a diario. Entonces, tengo dos clientes que se habían hecho implante de pelo aquí en Clinicana y el resultado me pareció de lo mejor que he visto. Así que no me lo pensé, me puse en contacto con la clínica y acabaron de aclararme todas mis dudas. Y nada, preparamos el viaje, llegué a Estambul, en ningún momento te sientes abandonado ni nada, porque te recogen en el aeropuerto, te llevan hasta el hotel. En el hotel, la verdad es que es fenomenal. Luego las instalaciones, la clínica, el equipo médico es espectacular también, te tratan fenomenal y es un equipo que yo creo que está en un nivel top. En la primera operación implantamos 4.600 folículos, el resultado fue espectacular. La operación es prácticamente, bueno, quitando de que hay que dedicarle bastantes horas, pero no tiene ningún tipo de complicación, ni dolor, no te enteras. O sea, es algo que se puede decir que lo que más te complica un poco es el tiempo, porque luego realmente la intervención no sientes nada, es muy sencilla. Realmente esta operación al final cambió mi vida, porque como os he dicho antes, trabajo con artistas, futbolistas y tal, y creo que la imagen hoy en día es fundamental. Así que ya os digo que cambió mi vida, de hecho me ha hecho mucho más feliz, porque la vida con pelo, la verdad que Clinicana me cambió la vida completamente. Y así que nada, ahora he decidido que vuelvo, porque quiero ser un poco más feliz todavía, quiero ganar un poco de densidad, así que he decidido que quería hacerme una segunda intervención y nada, aquí estoy. Y nada, relación, me parece que, bueno, la relación calidad-precio es espectacular. Creo que te dan bastante más que, sí, me parece que la relación calidad-precio es excelente, creo que te ofrecen mucho más de lo que pagas, el resultado es buenísimo, la cantidad de folículos que te implantan es muy considerable y nada, pienso que guarda todo un equilibrio muy bueno. Es una clínica, creo que es la mejor clínica de Estambul para mí. Creo que todos los trabajos que, o sea, creo que todos los trabajos que he visto de ellos son excelentes, de hecho yo, como os he dicho antes, vine aquí porque previamente tenía dos clientes que ya se habían hecho un implante aquí. Y, por supuesto, he recomendado a bastante gente que venga, he visto los resultados, son excelentes también. Recomiendo la clínica a todo el mundo, que no tenga a la gente miedo, que Estambul es una ciudad maravillosa, aparte para hacerte la operación, la intervención. Para luego tienes tiempo para visitarla, desde que llegas a la clínica en todo momento, desde que entras por la puerta tienes traductores, como he dicho antes, el equipo médico es espectacular y nada más. Es que, aparte, el día siguiente te puedes ir a dar una vuelta por Estambul, que los sitios son maravillosos, la ciudad es encantadora, la gente es encantadora y completamente segura. O sea, que me tenéis mucho miedo por ahí y al final es una ciudad que merece la pena visitarla y nada, que ni os lo penséis, que mirad mi resultado, que yo no tenía nada de pelo y aquí estoy. Así que recomiendo a todo el mundo que si quieres hacerte un implante de cabello, que entres en la web de la clínica y que te informes un poco y no tengas dudas, ni te lo pienses, te va a cambiar la vida.